Hola, espero que te encuentres muy bien hoy. Bueno, empezaremos con una asignatura muy bonita, la cual es geografía. Antes de empezar, me presento contigo. Mi nombre es Mariana Jessica Zamora Tomás. Soy la maestra que te ayudará y te explicará un poco más sobre el tema de movimiento de rotación y traslación. Muy bien. Bueno, antes de empezar, te daré unos segundos para que vayas por tu estuchera y tu libreta, ya que son herramientas que vamos a utilizar durante esta clase. Vamos a empezar con una pregunta tan sencilla, la cual es, ¿en qué planeta vivimos? Bueno, si nunca te lo has preguntado y si no lo sabes, y si tal vez ya se te olvidó porque lo vimos, es el planeta Tierra, el cual lo traigo a escala para que lo puedas observar un poco mejor. Es un globo terráqueo el cual te presento y lo puedes observar, el cual nos menciona y también nos enseña nuestros puntos cardinales, los cuales son muy útiles para el tema que vamos a estar visualizando. Muy bien. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, la cual es, ¿por qué existe el día y la noche? Muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el día y la noche? Si nunca te lo habías preguntado, bueno, esto se debe a un movimiento, el cual hace nuestra Tierra sobre su propio eje. Este movimiento es de oeste a este. Es un movimiento muy lento, el cual dura 24 horas. Antes de seguir con este tema, te voy a presentar el video que he preparado para ti. Este nos hablará un poco sobre los movimientos que hace la Tierra. Nuestro planeta gira alrededor del Sol describiendo una trayectoria elíptica a la que se le llama órbita de la Tierra. El eje terrestre se encuentra ligeramente inclinado respecto al plano de su órbita, como puedes ver que la estoy señalando con una pequeña flecha. Ahora te voy a hablar sobre el movimiento de rotación, el cual nos habla sobre nuestro planeta Tierra, que gira alrededor de su propio eje, el cual es de oeste a este, el cual hace este pequeño movimiento que dura 24 horas. En un punto de la Tierra pasa nuevamente frente al Sol, cuando el Sol ilumina la mitad de la superficie terrestre durante el movimiento de rotación. En esa parte es de día, mientras en la otra es de noche. Y es así como se hace y se origina la sucesión de los días y las noches. Muy bien, como pudiste observar y escuchar en el video, nos menciona el por qué existe el día y la noche. Bueno, te voy a poner aquí también. Esto existe gracias al movimiento de rotación y la inclinación del eje, que nos permite tener el día y la noche. Recuerda que dicho movimiento dura 24 horas. También te voy a mostrar una imagen, la cual, como puedes observar, es nuestro planeta Tierra, otra vez. Nuestro eje terrestre, que ya se había mencionado, que tiene una ligera inclinación. Esto, ya que el movimiento de rotación nos ayuda a que exista el día y la noche. Como puedes ver, en un hemisferio es de día, mientras en la otra es de noche. Esto se debe a la inclinación que existe y que hay en nuestro planeta. Bueno, ya que estás observando esta imagen, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando en el polo norte es de noche, en el polo sur es de día? Muy bien, efectivamente, es por nuestro eje. Tiene una ligera inclinación este movimiento, ¿verdad? El cual nos permite tener el día y la noche, ya como se te había explicado y se te había mostrado en nuestra imagen. La cual, como puedes observar, y ya te había explicado, tiene de un lado el día y del otro la noche. ¿Sí? Efectivamente, y como puedes observar, en los polos en una parte es de día, mientras en la otra es de noche. Quiero que me menciones, a partir de la imagen que ya observaste, menciona qué país de América es de día y qué país es de noche. Te voy a poner otra vez la imagen para que puedas observarlo y así mismo también puedas recordar la pregunta que te puse. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Te voy a dar unos segundos. Efectivamente, eres muy observador. Un país que está de día es México, mientras el otro país es Brasil. Muy bien. ¿Qué observador eres? Eso me está gustando. Que estás prestando demasiada atención en lo que se te está diciendo. Muy bien. Ahora, ¿por qué ocurren las estaciones del año? ¿Alguna vez te has preguntado el por qué ocurren? Si nunca te lo has preguntado, te invito a que escribas la siguiente pregunta. ¿Por qué ocurren las estaciones del año? Posteriormente, te voy a dar unos minutos para que puedas analizar lo que vas a escribir. Ahora vamos a ver un video que te preparé. Y ahora, te voy a hablar sobre el movimiento de traslación, el cual, este movimiento lo hace la Tierra alrededor del Sol y tarda 365 días y 6 horas en concluirlo. En 4 años, estas 6 horas sobrantes sumarán 24 horas, a lo que equivale a un día completo, que se agrega al mes de febrero. Por esa razón, es que a ese año se le llama bisiesto, ya que está compuesto por 366 días. La inclinación del eje de la Tierra y el movimiento de traslación origina las cuatro estaciones del año, las cuales son primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones del año son diferentes según el lugar donde te encuentres. ¿Sabías que mientras te encuentras disfrutando de un día cálido con tu familia o amigos, otros en el mundo están usando abrigos, guantes y bufandas? Esto se debe a las estaciones, que son temporadas del año donde se presentan cambios en el clima y la cantidad de luz varía. Las estaciones son el resultado de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. A medida de que la Tierra orbita el Sol, también gira sobre su propio eje. Imagina una línea recta que recorre el planeta desde el polo norte al polo sur. Ese es el eje de la Tierra, pero ese eje está inclinado hacia un lado. Si el eje apunta hacia el Sol, este hemisferio puede esperar el verano y si ese eje apunta lejos del Sol, será invierno en ese hemisferio. ¿Cuáles son las estaciones del año y cómo afecta el clima? Las cuatro estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. Cada temporada dura tres meses, siendo el verano la temporada más cálida, el invierno el más frío. La primavera comienza alrededor del 21 de marzo en el hemisferio norte y el 21 de septiembre en el hemisferio sur. En esta época del año, comienzan a salir las flores y crecen las hojas en los árboles. Durante esta estación, nacen las crías de muchos animales. El verano es la temporada con mayor calor. Los días son más largos porque el Sol proporciona luz directa a la Tierra. Comienza alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. A menudo, los cultivos de maíz se cosechan al final del verano. El otoño es la estación del año donde se desciende la temperatura. Las hojas de los árboles pierden su color verde y comienzan a caer. Esta época comienza alrededor del 21 de septiembre en el hemisferio norte y el 21 de marzo en el hemisferio sur. Algunas aves migran a climas más cálidos. El invierno comienza alrededor del 21 de diciembre en el hemisferio norte y el 21 de junio en el hemisferio sur. Es una estación donde hace más frío e incluso cae nieve en algunas regiones. Los días son más cortos pues el Sol proporciona luz indirecta a la Tierra. El frío afecta el comportamiento de los animales e incluso algunos osos hibernan en el invierno. Te voy a brindar un dato. ¿Sabes qué es el equinoccio? Bueno, pues ahora hablaremos un poco sobre esto. Equinoccios se les llama a los dos momentos del año en el que el Sol está justo enfrente al ecuador e ilumina por igual al hemisferio norte y el hemisferio sur. Por eso, la noche y el día tienen la misma duración en el hemisferio norte. El equinoccio de primavera se inicia el 21 de marzo. Y bueno, ¿sabías que se le llama sostilosios a los dos momentos del año en los que existe una mayor diferencia entre la duración del día y la noche? Esto ocurre el 21 de junio en el Trópico de Cáncer y el 22 de diciembre en el Trópico de Capricornio. Muy bien. Ahora, ya que tienes más información sobre el movimiento de traslación puedes contestar la pregunta que se te había brindado desde un inicio. ¿Por qué ocurre en las estaciones del año? Bueno, efectivamente esto ocurre por el movimiento de traslación en el cual la Tierra se mueve alrededor del Sol y tarda 365 días y 6 horas en realizar dicho movimiento. Recuerda también que esas 6 horas restantes se te habían mencionado ya en el video. Esas 6 horas restantes se suman y dan un día entero al cual se le suma al mes de febrero. A este año se le llama año bisiesto. Exactamente. Se le llama año bisiesto. Muchísimas gracias por apoyarme en esta información. Bueno, también vamos a observar esta imagen que ya se te había brindado. ¿Sí? En esta imagen puedes observar lo que ya se te había dicho que es el movimiento de traslación el cual nuestro planeta va girando alrededor del Sol. Como puedes ver en algunas partes es primavera mientras en las otras es otoño. Muy bien. ¿Cuánto dura el movimiento de traslación? Bueno, ya se te había comentado. Vamos a esperar a que tú me des la respuesta. Muy bien. Efectivamente. Son 365 días y 6 horas. Muy bien. Ahora vamos a realizar un producto al cual verifica que tengas la fecha. ¿Sí? Ya la tienes escrita. Perfecto. Como título vas a poner movimientos de la Tierra. ¿Sí? Ya que tienes escrito esto vamos a hacer una tabla comparativa la cual va a tener de un lado movimientos de rotación y del otro lado movimiento de traslación. En el movimiento de rotación vamos a escribir lo siguiente. Es aquel donde el planeta gira sobre su propio eje y permite tener el día y la noche. Muy bien. En el movimiento de traslación vamos a esperar unos segunditos mientras tú escribes. Muy bien. Perfecto. Vamos a verificar lo que tú ya escribiste. Es aquel donde la Tierra se mueve alrededor del Sol y esto produce las estaciones del año. Perfecto. Ahora, en la parte de abajo quiero que escribamos el tiempo que dura dicho movimiento. Vamos a poner movimiento de rotación. Efectivamente, el movimiento de rotación tiene un tiempo de 24 horas este movimiento. Muy bien. Has acertado con tu respuesta. Y por último vamos a poner cuánto dura el movimiento de traslación. Este movimiento dura 365 días y 6 horas. Muy bien. Ahora, también te invito a que escribas lo siguiente. Recuerda que se te habían brindado algunos datos, los cuales son, se le llama sostilosio a los dos momentos del año en los que existe una mayor diferencia entre el día y la noche. y esto ocurre el 21 de junio en el Trópico de Cáncer y el 22 de diciembre en el Trópico de Capricornio. Se le llama equinoccios a los dos momentos del año en los que el sol está justo enfrente del ecuador e ilumina por igual el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por eso, existe el día y la noche y tienen la misma duración. en el hemisferio norte el equinoccio de primavera se inicia el 21 de marzo. Me encantó estar contigo. Me voy a despedir sin antes decirte y rectificar mi nombre. Es Mariana Jessica Zamora Tomás. Soy la maestra que te ayudó un poco a saber sobre los movimientos de rotación y traslación. Espero verte muy pronto. Gracias.